Habitantes de la Junta Auxiliar de Santa María Coapan bloquearon la carretera Cuacnopalan, Oaxaca, a la altura del kilómetro 47. Exigen la destitución del presidente subalterno, Gavino Cecilio Santiago, a quien acusan de irregularidades en su administración. Señalan que el presidente subalterno realiza obras sin consultar al cabildo. Además, aplica cobros sin aclarar justamente qué pasa con ese dinero. La manifestación comenzó a las 6 de la tarde, cuando al no ser escuchadas sus demandas, los pobladores cerraron el paso colocando piedras y un vehículo atravesado. Fue a las 4 de la mañana de este viernes, fíjese nada más cuánto tiempo, de las 6 de la tarde a las 4 de la mañana, 10 horas, que estuvo cerrada la autopista Cuacnopalan, Oaxaca, en el tramo Cuacnopalan-Huitzo. Ahí es donde estuvo cerrada 10 horas una autopista que es la puerta primero a Tehuacán y después al estado de Oaxaca y a la parte del Istmo de este país. Bueno, 10 horas cerrada por habitantes de la Junta Auxiliar de Santa María Coapan, que no están de acuerdo con su presidente auxiliar, porque hace obras sin consultar al pueblo, porque cobra cuotas y no dice qué pasa con ese dinero. Y sí están enojados y se les entiende. Pero después cerrar 10 horas una carretera. Bueno, pues esto pasó ya, ya hay circulación, ya se puede pasar. Pero esto sucedió durante 10 horas desde el día de ayer.